¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Mateur League UCSG, cuarto de libra, año 2021. Mi nombre es Fred Molina y estoy junto a mi compañero, el Kaiser, la voz mosquera, para contarles todo lo que se dio en esta última fecha de la fase de grupos. Ya tenemos a los 16 clasificados para los octavos de final y se los vamos a contar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Fred? Y saludamos a cada uno de nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a este resumen, a este compacto 60 minutos, donde ya se conocen a los clasificados y estaremos dando a conocer cuáles serán las llaves posteriormente. Así que tomen asiento y disfruten porque hay muchos goles, entrevistas que revisar el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a revisarlo. Bien, entremos en materia entonces. ¿Qué les parece, por favor? Buenas noches a todos los que están en sintonía de la Amateur League y arrancamos con un partidazo. Esto fue el día sábado entre Naranja Mecánica y el cuadro de Santos. Este partido necesitaba un solo objetivo, tener un vencedor por parte de Santos para poder avanzar hasta la siguiente fase. Este ha sido un golazo. A Vinicio Angulo casi le sale el gol del torneo. Sí. Santos, lastimosamente, puedo llegar a comentarle a Fred, que hizo un partido inteligente. Un equipo que fue a buscar, como ven en pantallas, este es un verdadero golazo. Es bonito, una buena tejida entre los delanteros, mira. Parrales, este chico, este chico hizo desmanes a la defensa del cuadro de Naranja Mecánica. Darian Willa ponía la primera para el equipo de Santos. Acá pudo estar la clasificación por parte de Parrales, creo yo que perdió un poco de tiempo hasta acomodarse. Este Parrales es bien joven, está para jugar tranquilamente un equipo de primera vez, hermano. Por supuesto. Porque es superioridad, ¿no? Sobre la mayoría de deportistas. Perdón que te interrumpa, Fred, pero esto es... Este es un golazo. Golazo. Aquí es la experiencia, la experiencia no es una casualidad, señores. Golazo a Michael. Dennis Rodman. Bonito gola. Yo no sabía que Michael había hecho el empate, pero qué bonito gola, como en sus mejores tiempos. Sin ángulo. Sin ángulo, sin ángulo lo de Naranja Mecánica. Lamentablemente el equipo de Santos se quedó, no clasificó, pero dio un buen torneo. Muy buen torneo. Y este partido tenía un tinte muy especial, porque no sé si lo recuerdas, en los cuartos de final, bueno, en los octavos de final, el año pasado, Santos eliminaba a la Naranja Mecánica. Y ahora, un dato también. Santos, en toda la participación de este torneo, del Amater League, UCSG Fútbol 11, cuarto de libra, Naranja Mecánica, perdón, digo, Santos, es un partidazo frente a la mitad. En realidad, donde yo lo mencioné en la transmisión, digo, este equipo, en serio, no puede ser que recién ahora muestre este nivel. Ahora, hablando ya de Naranja Mecánica, tiene a jugadores como Vinicio Angulo, lo tiene al propio Michael Arroyo, lo tiene a Chibolín Montaño, son jugadores determinantes en instancias decisivas. Si puedo decir, el trabajo de Naranja Mecánica, el trabajo de siempre, constante, un equipo constante, el equipo del profe Castro, pero en esta oportunidad empataron uno por uno con el cuadro de Santos frente a la línea. Así es. Por cierto, tenemos aquí ya la Food Car de Derian Willia, quien hizo el gol de Santos, y también tenemos más sorpresas con la Food Car, ¿no? Por supuesto, esto, Food Car.es, recordar que por el mes del padre, la segunda está a mitad de precio. Qué terrible lo de Parrales, es un jugador letal, y lo repasamos varias veces en este compacto, en este partido, porque fueron cosas puntuales, como esta. Esto. La experiencia de Michael Arroyo pensó acá. Ojo, Naranja Mecánica en el tramo del partido, en el compacto, fue partido parejo, equilibrado, no fue tanto para el cuadro de... No se notó una superioridad, digamos, como en otros partidos. Y lo que hemos hablado tanto, Fred, es muy distinto cuando tú juegas callado, concentrado en un partido, y no estás reclamando. No le haces la vida imposible al árbitro. Ocurrió, y ahí lo vemos al polémico. Como que nunca se despeina el polémico. Siempre, bien peinadito. Un agradecimiento muy especial a toda la gente de Pascuales. Ya hemos terminado la jornada ya. Ahora los octavos de final se van a jugar solamente en la cancha de Fede Guayas. ¿Qué le parece, Fred, si mostramos la footcar de Huila? Muy bien, vamos a buscarla. Por aquí la tenemos. Nuevamente, ahí vemos lo de Vinicius Angulo, ¿no? Luego de estar jugando, bueno, siendo dirigido por Diego Armando Maradona, acá demostrando todavía que tiene mucha calidad en el cuadro de Naranja Mecánica. Bien, Darian Huila. A ver si volvemos acá, muchachos, en pantalla. Luego del compacto uno por uno entre Naranja Mecánica y el cuadro de Santos. Qué lástima lo de Santos. Creo que pudo hacer un poco más en el torneo. Y seguro muy interesante las participaciones. Ahí lo vemos. Darian Huila, jugador de Santos, que fue elegido como uno de los jugadores más importantes en el compromiso frente a la mitad. Y aquí hacemos la entrega de la footcar presente para él. Footcar.exe, personalización de tarjeta FIFA, tal cual como lo ven en el videojuego. Aquí lo ven. Darian Huila. Linda, linda. Y si quiere ver que tenemos otra, ya les voy a mostrar otra footcar que tenemos. Ya les voy a mostrar otra footcar que tenemos. Aquí tenemos para todos, tenemos. ¿Qué les parece si ahora vamos a revisar el compacto de Clean & Depp? Porque el campeón también jugó y se complicó más de lo normal. Más de lo normal se complicó el cuadro campeón. Quiero ser muy justo en esto. Tome un gacito y disfrute. Porque se presentaron situaciones un poco lamentables. Lamentables. En jugadores que me sorprendieron en comportamiento como tal. Acá llega la primera del compromiso. Jesús Tatiño. Así es. Jesús Patiño, perdón. Jesús Patiño ponía la primera para Mandela. Mandela se complica. Mandela ya tenía prácticamente ganado el partido. Faltaban tres minutos para que se acabe. La expulsión del jugador por oso lo complica tremendamente. Clean & Depp se aprovecha. No reforzaron la línea de atrás, la línea de la defensa. Más bien quisieron atacar. Y de eso se aprovechó Clean & Depp. Y los goles prácticamente de contragolpe. Ustedes, ¿cómo pueden votar un partido donde prácticamente ya lo tenían asegurado? Escúchenlo bien. En menos de cinco minutos se solucionó. Se liquidó esto. Acá. Juan Mina, creo que era quien marcaba la primera. Y esto es un penal súper claro. La gente reclamaba que no lo era, pero la verdad es que sí fue muy claro el penal. Este es Juan Mina, perdón, que ponía la segunda. La primera me parece que la ponía David Palacios. Palacios. Pero entremos en el desarrollo del partido. Miren acá esto. Atento con el tiempo de juego. Mira cómo está parado, cómo está parado la gente de Mandela. Y llega Sánchez. Sánchez que la buscó todo el partido. Pero ya entregada la gente de Mandela. Pero mira el espacio. Él prácticamente recibe solo. O sea, se quedó con una línea de tres muy frágil. Alarcón, que estaba teniendo un gran partido, también cayó una provocación. Y yo cuando tengo que aplaudir a muchos jugadores, lo hago aquí en el programa. Pero también comportamientos. Lo de Víctor Montoya me pareció desacertado. Un jugador con mucha experiencia. Yo sé que quizás los ánimos de cuando están jugando, cuando no se están dando las cosas, llegan a producirse roces. Eso fue con Carlitos Banchón que tuvo el roce, ¿no? Banchón, un jugador brutal en el cuadro de Mandela. Pero creo yo que queda debiendo. Vamos a revisar qué les parece el compacto de la entrevista del jugador al partido. Y ya vamos a seguir comentando un poco más de lo que se desarrolló en este compromiso entre Kline y Depp y el cuadro de Mandela. El campeón golpeó fuerte sobre la mesa. Gol del campeón de Kline y Depp. ¡Sí, señor! ¡Ponigán y Castro! A todo esto mencionarles que todo este partido en desarrollo del mismo, Kline y Depp le está costando muchísimo, Fred. Le está costando muchísimo. Ahora, ya en octavos la película es otra, ¿eh? Claro. Ya en octavos la película es otra. Claro, justamente esto quería comentar con respecto también a lo que decías de Santos. Este fue el grupo de la muerte. Estuvieron los seis equipos más fuertes. La mayoría de los equipos más fuertes del torneo estuvieron en este grupo. Por lo menos seis o siete que tenían oportunidades hasta esta fecha de clasificar. Entonces, de ley tenían que quedarse cuatro y tenían que pasar cuatro. Era algo inevitable. Entonces, digamos que pasó, pasaron los que tuvieron, no sé, mejor fortuna. Porque Mandela hizo un excelente torneo. Santos hizo un excelente torneo. ¿Es justo o no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando de que, no sé, la experiencia por ahí, la buena fortuna. No sabría que decirte cuál fue el detonante para que esto suceda. Fred, hay algo que es puntual y se dio mucho en la fase de grupo. Muchos equipos se dedicaron a reclamar. Muchos equipos perdieron la cabeza, perdieron la paciencia y no se enfocaron en jugar. Yo sé, muchachos, que en algún momento llega que sí, que el arbitraje. Que el arbitraje. Pero nosotros no podemos aplaudir la violencia. No podemos destacar que hay un expulsado. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué no hay una figura del partido luego de un partido? A veces hay expulsados. Hay acciones que no se pueden permitir. Hay que trabajarlo. Muchas personas ven que sí, que árbitros técnicos reclaman, insultan y lo ven como normal. Señores, eso no está bien. Incluso nosotros como organización quisimos acoger el pedido de mucha gente que reclama sobre árbitros. Bueno, eso es en todo torneo en realidad. Pero nosotros planificamos como Maturlic una reunión, en este caso con Bayron Moreno, para poder dar una capacitación o que la gente pueda exponer sus casos con la intención de llegar a un, no a un acuerdo, pero que la gente entienda el porqué del proceder de los árbitros. No es lo mismo lo que tú ves siempre que el reglamento que ellos tienen para aplicar. Puede que se equivoquen, como puede que no, pero la idea era poder hacer un consenso, conversarlo. Pero nadie fue, lastimosamente. ¿Qué les parece si entramos a las declaraciones del demoledor? Gente, declina y dé porque el campeón ganó. Mano, te estoy muy agradecido por ser elegido la figura del partido. Bueno, es un impulso natural de un jugador al verse casi eliminado, casi del otro lado, yendo con un resultado adverso de 1 a 0. Bueno, gracias a Dios salieron los goles con el cual pudimos dar vuelta al resultado y clasificar a la siguiente etapa, que era lo que queríamos y mantener esa condición de campeón. Campeón aún porque seguimos con vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se complicó tanto en esta fase de grupos el campeón? Bueno, vale recalcar que hay en esta etapa varios jugadores que no todos los jugadores se presentan a los partidos. Hay unos que están jugando campeonato profesional, otros que por diferentes razones de trabajo. Pero bueno, hemos ido empatando, empatando, nos complicamos, perdimos un partido clave. Pero bueno, lo importante es que estamos del otro lado y estamos listos para seguir dando batalla y manteniendo nuestra condición de campeones. ¿Qué pasó por ahí en el momento? ¿Existieron disturbios, malestares en el partido frente a un rival como Mandela, que también los complicó por mucho tiempo? Sí, vale recalcar el esfuerzo también del rival. Muy buen equipo. Creo que el partido se dio. Era un partido de clasificación. Iba a haber bastante golpe, bastante marca friccionada. Pero bueno, vuelvo y recalco, agradezco al esfuerzo de mis compañeros. Y bueno, adiós porque salieron los goles y se puede estar en el otro lado. Ha sido elegido el jugador del partido. Te entregamos de tafutar.es como el jugador del partido. Y si nos ayudas con tu firma, el moral de los cracks acá en la maternidad. Ahí lo vemos, el demolidor. El día de hoy, figura del partido. Bien, señores. La firma del campeón. Bien, ahí está Mina del cuadro de Kline y de señor Fred Molina. ¿Cómo queda el grupo A? En primer lugar, Naranja Mecánica con 15 puntos y más 9. En segundo lugar, La Mitad FC con 14 y más 3. En tercer lugar, Clint y Depp con 12 puntos y más 6. En cuarto lugar, Cacao, que se metió por el gol diferencia con 10 puntos y más 8. Serían los cuatro clasificados para octavos. Ahora, atención. Quinta posición quedó Santos con 10 puntos y más 5. Sexto es Mandela con 8 y menos 2. Séptimos es CCFC con 6 y menos 7. Y ADN Navalex con 1 punto y menos 22. Quiero resaltar algo. Y aplaudir mucho a la gente de Navalex. Porque fue un equipo serio que se presentó hasta el final. Sabiendo que quizás no se le dieron los resultados, pero se presentó. Eso habla muy bien de personas comprometidas a un torneo. No se le dan los resultados, pero cumplen con las fechas asignadas. Fred Molina, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa? Pausa cortita y ya venimos para revisar más goles, más compactos acá en la Amateur League. Pausa cortita y ya venimos para revisar más goles, más rápida y ya venimos para revisar más goles. La casa es donde se grita la pasión, donde la magia sucede, donde la vida pende de un balón. Yo llamo casa a la fuerza y al grito que hacen latir mi corazón con su sangre roja y negra. Santo y seña, sábado, 18 horas, por su canal universitario. Funcional y cómodo, el espacio es lo nuestro. El espacio es lo nuestro. Será un experto que podrá visualizar y configurar las mejores maneras de aprovechar el espacio creando hábitats humanos con los más altos estándares de acuerdo al presupuesto del cliente. A partir de un espacio establecido, lo tuyo será obtener de él lo mejor para satisfacer a tus clientes. Con importantes componentes estéticos, diseñarás los mejores lugares con los distintos recursos de iluminación, mobiliario y elementos decorativos para las distintas necesidades. Vive tu pasión, vive tu sueño. Para que creando e innovando seas tu propio jefe. Con nuestra formación lograrás identificar y potenciar oportunidades de negocios y desarrollar ideas competitivas dirigidas a un grupo objetivo, desarrollando logros en un mercado globalizado. Emprender es tomar riesgos, con estrategia. El mundo es de los que se atreven y saben cómo hacerlo. Con nosotros lo aprenderás. Creando o innovando emprendimientos, ese reto es el tuyo. Estudia emprendimiento e innovación social en la UCSG. Vive tu pasión, vive tu sueño. Este lunes, deleítese con este menú. Crotón de bolillo con queso, una exquisita pechuga costeña con sofrito y gelatina de cítricos con granizado de limón. Sabroso y saludable. Lunes, 12 horas 30, por su canal universitario. Darás vida a las historias. Si tienes imaginación y te gusta crear historias o expresarlas, te enseñamos la mejor manera de hacerlo a través del conocimiento de técnicas que te van a permitir darle forma a personajes, ambientes y tramas, por medio de la animación digital. Esta es una carrera que tiene muchas oportunidades, tanto porque optimiza costos en la producción, como también porque puede generar situaciones y escenas difíciles o hasta imposibles de lograr en la realidad. Vive tu pasión, vive tu sueño. Vive tu pasión, vive tu sueño. Muy bien, estamos de vuelta con este segundo bloque de la Mateo League UCCG cuarto de Libra y les vamos a contar todas las incidencias que se dieron en esta última fecha de la fase de grupos. Sí, señor, pero antes mostrarles la foodcar.exe, que es el producto oficial del torneo. Y yo ya tengo mi foodcar.exe personalizada. Vean esta. Preciosísima. 93% de precisión. Ahí la tenemos. Agradecer a la gente de foodcar.exe por este detalle que me hicieron. Lindísimo. La voz del torneo, muchísimas gracias muchachos. Y también tiene la del señor Fred Molina. Sí, un saludo muy especial para Jaime Olivares, gerente propietario de la foodcar.exe. La verdad es un bonito detalle, le ha dado un plus diferente al torneo. Como siempre, la Mateo League tratando de innovar y haciendo cosas positivas para todos sus jugadores. Muchas gracias a él, que tenemos un bonito recuerdo. Bueno, luego de cada partido la figura tenga su foodcar.exe. Vamos a ver si le damos un al productor. No alcanza el nivel de... Debe poner aquí un rojo, una carita roja para poner... Un más. Un más al señor As. Bueno, vamos con compactos, señores de goles, porque es lo que necesitamos ver acá en el programa. Vamos con Leones Negros, frente al cuadro de IC12. Leones Negros, qué campaña, ¿eh? Qué campaña la de Leones Negros. Yo pensé que en algún momento decía, bueno, ese fue ropero, ya no es lo mismo. Nah, este equipo... Equipazo. Este equipo camina, trota, no se despeina. Pero ojo, Alcedo se lo complicó. El gol llega en el último minuto. En el último minuto. Acá, vayan contando cuántas intervenciones tiene el portero. Desde ya una. Leones Negros, si no me equivoco, campaña perfecta. Dos. El nombre del portero. Alberto Vera, de Alcedoce. Porterazo. Y, pero, pero, qué mal, al último minuto se le resbala, se le va el pollo. Un tiro no tan fuerte que digamos, pero la bola entró lamentablemente. Destacable también lo de Alcedoce, ¿ah? Todo el partido lo complicó, como tú dices, Leones. Eso es lo que es complicarle a Leones. Eso no lo hace cualquiera. Leones goleó a todos los equipos. Con Alcedoce, iban a llegar 0-0 en el último segundo. Sí, es decir, después del gol, saca del medio campo y pitó el árbitro. Acá está el lastimosamente, digo lastimosamente por el portero. José Tufiño, marcada el gol. Este es el relojito de Leones Negros. Mira esa, que estuviera salido perfecta la fecha para ellos. Hubieran empatado, no les hubiese alcanzado, pero se hubieran ido por lo menos con un empate. Y fue la última jugada del partido. Fue la última jugada. Fue la última jugada del partido. Leones Negros, que en realidad, para hacerle pelea, hay que tener mucho carácter. Hay que tener mucho carácter, porque es un equipo que ya se conoce de memoria. Y lo más importante, es un equipo que siempre busca el arco contrario. No importa quién esté al frente, siempre van a buscar el arco contrario la gente de Leones Negros. Por eso tiene el mejor gol diferencia del torneo, ¿no? Está en la puntuación perfecta, tiene 21 puntos. Todos sus partidos los ha ganado. Es el único equipo de todo el torneo que ha tenido ese puntaje perfecto. Y creo que es la primera vez, incluso en la historia, que un equipo ha tenido todo el puntaje completo en todos sus partidos de la fase de grupos. Esos son detalles importantes. Acá, una oportunidad más que tuvo la gente de Leones Negros. Vieron, y eso en el compacto rápido que está editado, cuatro o cinco llegadas. Clarísima, clarísima. Y esto fue en el minuto 24. Yo le decía a Johnny Angulo, el dirigente y jugador de Alce 12, que bueno, lo felicito porque su equipo ha venido levantando. No es la misma participación de Alce 12 de los otros torneos que tú recuerdas que ellos estaban en los últimos lugares. Ahora, por un punto, por dos puntos, no clasificó. Y en qué grupo también que le tocó, ¿no? Nada fácil. Y peor contra Leones Negros tener que cerrar. Y cerrar con Leones Negros no es nada fácil. Y a Leones Negros clasificado, pero igual Leones Negros sabemos que a ellos no les interesa. Si tienen que meter 100 goles, así tengan 100 puntos, ellos lo van a hacer. Y ya lo han demostrado en otras ocasiones. Bien, por la gente de Leones Negros. Campaña perfecta. Ya vamos a revisar toda la tabla de posiciones. Entremos ahora con Cian, Unión BCC. Dos equipos también muy responsables. Exacto. Muy responsables, muy responsables los chicos allá. Ahí lo vemos a Borghini, tremendo. Aquí le damos un minuto de silencio al patado de uno de los jugadores de Cian, que había fallecido lamentablemente. Le rendían tributo de esa manera a sus compañeros. Fue el partido de Cian, ¿no? Así es. 5-0 ganaba Cian a un Unión BCC, que repito, como tú dices, muy responsable. Aquí veamos el gol de Mario Palacios, de Cian. Un equipo muy responsable. Incluso ya tienen un técnico. Ellos están trabajando para la próxima temporada. Tienen un técnico colombiano muy bueno, que antes manejaba a Piedmore y fue quien, se podría decir, que levantó a Piedmore. Hoy por hoy está con Unión BCC. Estamos seguros que también va a dar buenos frutos, como pasó con Piedmore. Pero está como técnico en el cuadro de Cian. Estuvo como con Piedmore, estuvo anteriormente. El año pasado estuvo con Piedmore. Ok, ok. Y ahora están con Unión BCC. Ha llegado un poco tarde en estas últimas fechas, pero ya vimos unos jugadores diferentes. Vemos un esquema diferente. Cian es un equipo muy duro. Tenía que ganar también para asegurar su clasificación. Y no iba a ser nada fácil para Unión BCC, que ya estaba eliminado. Sin embargo, ya los chicos se están preparando para el próximo torneo. Bien, aplaudible. El hecho de... Uy, acá falta clarísima, ¿eh? Falta clarísima. Ni para qué discutir acá. Ni para qué discutirlo. Ahí lo veíamos a Marlon Salazar, que ponía un tanto más para el equipo de Cian. De otra forma, igual fue un partido un poco fuerte, ¿ah? Hubieron bastantes reclamos. Un partido quizás no con tanta historia. Pero, sin embargo, se calearon los años, ¿no? Se ve igual otra cara, otra... Otra intención de Unión BCC de querer también salir adelante. José Mora. Me parece que esta es la última de Cian. Mario Palacios había marcado un triplete en esta partida. Tres goles. Algo que debemos transmitir, como siempre, a nuestros amigos televidentes, que agradecemos siempre en cualquier parte que se encuentren y nos siguen en las redes sociales también, es que los equipos que ya están clasificados a octavos de final se dediquen a jugar. No los reclamos, muchachos. No los reclamos. No los favorecen. De ustedes, tampoco al torneo. Así es. Nosotros entendemos que a veces la euforia, la adrenalina, hace que el jugador se sienta, no sé, quizás, un poco perjudicado. O la ansiedad de querer ganar, hace que se ponga eufórico, ¿no? Y obviamente vienen los reclamos desmedidos. Bueno, ganó Cian cinco tantos por cero. ¿Qué les parece ahora si vamos con un partido que también era, como dirían, el último round para estos dos equipos? Bien por Cian, bien por Cian, cinco por cero que le ganó a la gente de Unión BCC. Vamos entonces ahora, ¿qué les parece con el partido entre eléctricos y el cuadro de Piet Moro? El que ganaba, clasificaba. Un bonito partido, me gustó mucho. Ambos equipos bien preparados. Fue superior a eléctricos. El arbitraje, a mi parecer, estuvo acertado. Repito, muchas veces las personas, los jugadores, por el tema de no querer perder, no sé, se buscan quizás pretextos o algo por el estilo. Que veíamos la primera de Pedro Herrera, si no me equivoco, para el equipo de eléctricos. Piet Moro no se dedicó a jugar. No se dedicó a... No se vio el fútbol que normalmente Piet Moro está acostumbrado a jugar. No se vio. Y fue quizás por la misma marca del equipo eléctrico el planteamiento que les pusieron. Acá una licencia, yo no sé por qué todos, se quedan observando. Observando, se quedaron todos. Perdón, la primera la marcaba Luis Arevalo y este de aquí es Pedro Herrera, que marca la segunda y definitiva para el equipo de eléctricos. ¿Qué le daba la clasificación? Piet Moro, lastimosamente, ni siquiera tuvo una acción peligrosa, o de las que estoy recordando ahora, en este momento, muy poco, muy, pero muy poco, lo del cuadro de Piet Moro. Igualmente le mandamos el saludo a su dirigente, Armando Izquierda. Armandito, un fuerte abrazo para Armando, pero a dedicarse un poquito más, muchachos. Piet Moro, igualmente, una gran participación. Gran participación por parte del cuadro de Piet Moro. Ahora, hablemos de eléctricos. Eléctricos, creo yo que entran los octavos, pero no es uno de los equipos, por decirlo así, con el gran cartel. No es uno de los equipos con gran cartel, pero ojo, mucha atención con eléctricos. Este es un equipo de hormiguitas. Cuidado con eléctricos. Claro, para eléctricos, igual, esto es un gran triunfo, a mi parecer, porque eléctricos, en su grupo, el año pasado, quedó en último lugar. Y ahora, míralos, están metidos en los octavos. Eso es un gran avance, un gran avance que se ha tenido, a mi parecer, en el torneo donde están los mejores equipos de Wafield. ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista, el compacto, con el jugador del partido del equipo de eléctricos, eléctricos, que pasó a los octavos de final? Vizcados, ya de manera oficial, a los octavos de final. Claro, viniendo de menos a más, poco a poco, hicimos lo que dijo el profe, hicimos bien la cosa, y pudimos ganar este partido que era fundamental para clasificar. ¿Qué tan complicado fue ganar la Piet Moro? Duro, duro, duro rival. La peleábamos los dos, la estábamos peleando para clasificar, y hicimos la cosa y pudimos clasificar. ¿Para qué está este cuadro de eléctricos hasta el momento? Nosotros peleamos, nosotros ahorita tenemos la mentalidad de quedar campeones, eso es, quedar campeones. Tenemos mentalizados hoy, quedar campeones. ¿Qué hay que mejorar y cuáles son sus fortalezas? Tenemos buena defensa, hay que mejorar en la media cancha y en la delantera un poquito. Bien, ha sido elegido el jugador del partido, te entregamos esta foodcar.exe como el jugador del partido. Recuerden que por el mes del padre, el día del padre, la segunda está a mitad de precio. Quiero que nos ayuda el señor Mayorga con su firma oficial acá. Permítame nada más para que nos pueda firmar el mural de los cracks. Ahí está Mayorga en escena, jugador del partido. Ganó el cuadro de eléctricos, dos tramos por cero, felicidad. Ah, sí, 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 claro. Tabla de posiciones, señores. Gracias a todos por estar en sintonía de la Amateur League. Buenas noches a los que recién se están enganchando. El grupo B, ¿cómo quedó Fred Molina? En primer lugar, Leones Negros con 21 puntos más 23 de gol de diferencia. En segundo lugar, el equipo de Copa con 16 puntos más 15. Ahí están los dos primeros finalistas de la historia de la Amateur League. En tercer lugar, Cian con 12 puntos y más 7. En cuarto lugar, Eléctricos con 11 puntos y menos uno. Los cuatro clasificados del grupo. Si Alce 12 terminaba ganando el partido frente a Leones Negros, se metía. Se metía Alce 12. Pero bueno, también sacarlo a Leones Negros, qué complicado. Sexto, Piet Moore con 8 puntos. Séptimo, Unión BCC con 3 y menos 24. Y Hooligans, que fue el equipo que nunca se presentó. Nunca se presentó. Menos 21. En fin, terrible. Así está el grupo B de la Amateur League UCCG. ¿Qué les parece si ahora vamos a hacer una pequeña pausa? Pero vamos a traerles más goles, más compactos de lo que dejó este fin de semana. Ya tenemos clasificados a octavos de final. Y se lo vamos a contar acá en este programa. Pausa cortita y ya volvemos con más. Pausa cortita y ya volvemos con más. ¿Desempeñas actividades profesionales en contabilidad, auditoría y tributación? En la UCSG te ofrecemos expandir tus conocimientos en el nuevo masterado en contabilidad y auditoría con mención en gestión tributaria. Obtén tu título de magíster en solo 15 meses. Contamos con planes de financiamiento y descuentos especiales para graduados de la UCSG. Además, complementa tus conocimientos con un certificado internacional de mercado de valores incluida en nuestra maestría. Te invitamos a formar parte de nuestra propuesta académica. Estás interesado en recibir información de la oferta académica de la UCSG? Estamos ubicados en nuestro módulo de información del Centro Comercial Policentro. Ven, visítanos y te daremos una atención personalizada de todos nuestros servicios. Este martes, Destáquese en su cocina con estas deliciosas frutillas en coronda. Parte del plato, martes 12 horas 30 por UCSG Televisión. ¡Gracias! 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 Muy bien, amigos, estamos de vuelta en el tercer bloque de la Mateo League UCSG Copa Cuarto de Libra. Ahora para contarles todo lo que se dio en el Grupo C. Bien, pero antes, ¿qué les parece si mostramos la foodcar, muchachos? Ya mismo me dicen. Ok, mostramos la foodcar luego. Borma versus el cuadro de Compu Dash. Compu Dash, aplausos para ellos. La sorpresa del torneo. El equipo revelación, nunca me lo imaginé. Eso. Los vaque boys, de estos chicos, la tienen clarísima. Los mellizos, estos mellizos son famosísimos. Son un gran refuerzo, un gran aporte que ha tenido el equipo de Compu Dash. Ellos llegaron y se... Se arregló el equipo. Se arregló el equipo. Compu Dash, Darwin Backe. Los dos goles los hizo Darwin Backe. Aquí en este partido se iba a dar, se iba a dar un acontecimiento súper importante. Padre e hijo, Takuri iban a estar en cancha. Lamentablemente no se pudo dar. Estuvo Lionel, Manolo y Joel Takuri. Este último hijo de Marco Takuri, que entró al cambio y a pesar del estado físico, por tanto un tiempo que para, la calidad, la verdad que se le vio intacta al señor. No se pudo dar esa situación, porque justamente luego sale lesionado y no pudieron estar ambos en cancha. Aquí veíamos el descuento del equipo de Borma. Bonito bola. De Alejandro Nazareno. Borma pudo haber hecho más, pudo hacer algo más. También un saludo especial para sus jugadores lesionados, Atilio Herboleda y Héctor de la Cruz, infantes de Marina que juegan por el equipo Borma. Se lesionaron, pero bueno, esperemos que se recuperen y estén para estos octavos. En Compudaya, algunos tenían el look de Steven Seagal. El que tú dices se parece un poco también al jugador de Mandela, como es japoroso. Por ahí más o menos el estilo, el look. Bien, entonces, por la gente de Compudaya. ¿Te acuerdas el señor que estaba en las gradas? ¿Papá de los mellizos ha sido? Ah, no le creo. Con razón, con toda la razón del mundo gritaba. Está bien. Un padre tiene todo el derecho de apoyar al hijo. Lo que quiero mencionar, ¿lo dejamos a Compudaya como la sorpresa del torneo? Yo creería que sí. Lo que pasa es que está... Yo no puedo decir que no entró porque no se lo merece. Compudaya, bien merecido. Los chicos Baque y The House, muy bien, muy bien. La metralla Caicedo también está aquí en este equipo. También gran aporte. Qué aporte. Es la metralla, ¿eh? Sí, la verdad es que para mí fue algo que no me lo imaginaba. Nunca me lo esperaba. Y peor que perdieron el primer partido, me parece, contra CT7-0. Y uno decía, uy, Compudaya, cuidado, se le viene toda la noche en el torneo. Y no fue así. No fue así. Bien por la gente de Compudaya. El aplauso. Se metieron también, ¿no? Se metieron ahí. Y Borma también está dentro de los octavos de final. Se vienen unos partidos muy, pero muy interesantes. Preparen. Vayan apuntando, por favor, porque ya les vamos a decir cuáles son los octavos de final de la Amater League UCSG, cuarto de libra. Atención. ¿Qué les parece si vamos con Club Atlético Policial ahora versus Mapasinghe? Otra institución también. Ah, pero antes, bien. Antes nos pide el señor productor que mostremos nuevamente la foodcar.es. Aquí nos ven en escena al espartano, al profe Aguirre, cuando marcó el gol de tiro libre, la gente de Copa. Aquí está. El profe Aguirre, jugador, capitán y dirigente del cuadro de Copa. Aquí también lo vemos a Christian Suárez de la Naranja Mecánica que marcara ese golazo legendario desde mitad de cancha cuando le dio el triunfo contra Cacao. Bien merecido. Buen gol también. Hay muchos goles. Hay que elegir a... Si llegamos al top 10 de grandes goles de fútbol amateur acá, en nuestro torneo. Señores, vamos ahora con Atlético Policial versus Mapa Singe. Aplausos también para la gente Atlético Policial. Equipo que, a pesar de todos los problemas, y cuando digo problemas porque no se le dio los resultados, se presentó, dio guerra hasta el final y empató dos por dos con Mapa Singe. Así es. Saludo para Cleber Berrones que estuvo muy, pero muy comprometido. Lamentablemente, tú sabes, los policías les toca a veces el tema de las guardias o de los cambios y no pudo contar con todo el equipo durante todo el torneo, pero quieren continuar y van a continuar. Aquí vemos la primera del equipo de Mapa Singe, Ricardo Caicedo. Este partido fue en vivo, transmitido por el canal de fútbol. Luis Grueso. Atlético Policial también mucha licencia, ¿no? Sí, muchísimas licencias, muchachos. Hasta ahí Mapa Singe 2 a 0, Mapa Singe también tenía chance de clasificar, pero tenía que esperar resultados. Sin embargo, el club Atlético Policial su misión era ganar o irse con honor. Y creo que lo hicieron en este caso con un empate en un partido en vivo que no es nada fácil y contra un Mapa Singe que también es muy difícil y que empezó ganando el torneo, ¿no? El partido, perdón. Ahora, ¿sabes para mí cuál es Fredericks? Un jugador determinante en Atlético Policial el número 10. Sí, Isaac Guerrero. Jugador que se estuviera con... Juan Vásquez, perdón, Juan Vásquez marcaba ese descuento para el equipo del Atlético Policial. Clarísima esta, ¿no? Oye, después reclamando que porque hay penales... A veces no los entiendo, muchachos, no los entiendo. Wilson Alejandro marcaba la segunda y el empate definitivo para el club Atlético Policial. Se retiran con un empate importante en vivo. No fue una goleada, no fue una pérdida drástica. Pienso que... Fue una buena despedida para el equipo. Bien. ¿Qué les parece? Vamos ahora a contar las deposiciones de este grupo C. Pero antes me piden que sigamos repasando el compacto del cuadro de Mapa Singe con Atlético Policial. Para dejarles claro algunas cosas. Mapa Singe tenía que esperar resultados que otros equipos no ganen y marcar una diferencia no menor de cuatro goles para poder pasar tranquilo. Terminó empatando dos por dos. Me sorprendió a mí a título personal que Atlético Policial tenga respuesta. Ojo, no les estoy faltando respecto muchachos, pero hay que ser muy realistas en tiempos y en consideraciones. Porque a veces hay que hay que tener como diría yo un poquito de suerte y estar bien agrupado. Bien agrupado. Sí, esperemos. Bueno, también ha sido un año muy duro, ¿no? Desde el año anterior a casi algo muy duro, muy complicado. Recién las cosas se están medio normalizando. El torneo, mire, iniciamos más o menos en marzo, me parece, 27. Estamos junio, se ha alargado bastante. No han sido fáciles las cosas. La gente, por ejemplo, de la policía les toca mucho patrullaje, mucho tema de controles y demás. Quizás eso no les dio la libertad de poder estar un poco más completos. Y lo mismo también para Mapasing y para la mayoría de los equipos. Vamos ahora entonces con la tabla de exposiciones. Por eso, estos comentarios tenemos que hacerlo. Lo hacemos por aclarar para que sepan cuál es la situación a la cual se enfrentan cada uno de los equipos. Les cuento cómo está la tabla de exposiciones del grupo C. Y esto es increíble. Compu Dash, ojo, Compu Dash primero con 15 puntos y menos 3. Segundo, Tutti con 14 y más 8. Tercero, CT con 12 y más 11. CT para mí bajó el acelerador. Y Borma que ingresa con 12 puntos y más 5. En quinto lugar, Mapasing Sport con 10 puntos y menos 5. En sexto lugar, Capi FC con 7 puntos y más 5. eliminado. En séptimo lugar, San 12 también eliminado con 5 puntos y menos 3. En octavo lugar, Club Atlético Policial con 2 puntos y menos 18. Bien, ahí entonces está la tabla de posiciones del grupo C. Mira, si Mapasing que ganaba, bueno, hacían los 12 puntos. Pero, el gol de diferencia era lo que tú comentabas. Lo de Capi me decepcionó. Capi terminó decepcionando en esta fase de grupos. ¿Qué le parece? Hacemos la última pausa de este programa y ya volvemos con ADF, PDD y también cómo están los octavos de final de este torneo de la Amater League UCSQ, cuarto de libra. Pausa, cortita y volvemos. cortita y volvemos. En la Universidad Católica te formamos como un profesional de la salud. Médico capacitado y en constante actualización para lograr diagnósticos y tratamientos adecuados que contribuyen al bienestar de tus pacientes y de la comunidad. Forma parte de una valiosa tradición de médicos que marcan importantes trayectorias en sus ámbitos de ejercicio profesional desde 1975. Medicina, el poder de salvar vidas. Vive tu pasión, vive tu sueño. Este lunes, deleítese con este menú. Crotón de bolillo con queso, una exquisita pechuga costeña con sofrito y gelatina de cítricos con granizado de limón. Sabroso y saludable. Lunes, 12 horas 30 por su canal universitario. Melodrama médico y legal sobre la eutanasia. Yo acuso en cine clásico miércoles 10 horas y 22 horas por su canal universitario. para lograr las mejores sonrisas. Con amplio campo de acción profesional en el ámbito privado, en emprendimientos propios o en el sector público. serás un odontólogo formado en la práctica desde los primeros momentos, con sólidos conocimientos de anatomía y fisiología humana para dominar tanto profilaxis como tratamientos odontológicos específicos, teniendo como respaldo la tradición de calidad educativa de la Universidad Católica. Vive tu pasión, vive tu sueño. La Universidad Católica muy bien, estamos de regreso con este último bloque para revisar lo que ha sido el grupo C de esta Mateo Urlich UCSG cuarto de Libra. Bien, bien señores, gracias a todos por siempre acompañarnos. ADF, amigos del fútbol, versus el cuadro de PDD, partido que finalizó dos por dos. Aquí pasó lo mismo, ADF se quedó por gol, diferencia nada más. Buena campaña, me gustó lo que hizo ADF. Saludo para su dirigente, el señor Troya y también para Moisés Santana. Ambos dirigentes, para mí, hicieron un buen, un muy buen, pero muy buen torneo. ¿Sabe qué pasó acá en ADF? Se confiaron. Puede ser. Se confiaron. Ya va a ver el gol que regala la gente de... Creo que es esta. Atención. Freddy Quintero ponía la primera para el equipo de ADF. Ya le voy a mostrar, vamos a revisar acá un compás. Bien el portero allí. Sí, a que más copas se la come el jugador Johnny Campuzano. Bien, se toca atrás. Muy bien, muy bien. Muy bien. va a ver la del portero. Esto es una grosería. Vamos a ver. ¿Cuál es el arquero? Aquí lo vemos al jugador Carlos Nazareno. Cyborg Nazareno, el Cyborg del fútbol. No le crees. Me parece que es Cyborg. Sí, Cyborg Nazareno ponía ahí el empate para el equipo de PDD. PDD también, oye, me he quedado... PDD es un gran equipo. Tiene un excelente equipo. Pero, ¿qué capacidad de reacción que ha tenido en este torneo? Esta es la acción que le digo. El portero es PDD. ¿Qué pasó ahí? Es un portero experimentado. Y esto le termina costando la clasificación. Tito Junco me parece que es. Le termina costando al... No, PDD, PDD clasificó. Digo, ¿este es el portero de... PDD. PDD, sí. Perdón, le costó, perdón, llevárselo a los puntos como tal. Sí, sí está clasificado a PDD. Y acá esto... Cristian Zaraus poniendo a dos. Gran jugador está aquí, juvenil, pero muy buen jugador. Yo creería que es uno de los más desequilibrantes del equipo de PDD. Saludo para el doctor Cherres. Un poquito enojado estuvo el doctor entre semanas. Tocó jugar un partido de recuperación y se habían visto... Decían que se sentían un poco perjudicados con el arbitraje. Nunca lo había visto tan enojado. Se metió en la cancha, le reclamó al árbitro. Pero bueno, a veces cuando los resultados no se dan es lo que siempre pasa, ¿no? Ya me imagino este sábado lo que va a pasar. Equipos que no han perdido nunca y si llegan a perder el arbitraje perjudicó, pero te lo firmo. Bueno, muchachos, pónganle la pausa. Santiago versus cuadro de L. Com. Aquí vemos aquí... Este es el equipo de Santiago, ¿no? Julio Camacho. Julio Camacho me parece que ponía la primera. Vamos a ver. Buen paso a las espaldas, ¿eh? El número 3. Según mis apuntes el número 9, Julio Camacho ponía la primera para el equipo. Perdón. Luis Ruiz de Santiago era él. Bonito gol, me gusta este equipo del equipo de Lecón. Este sí es Julio Camacho del equipo de Lecón, que Lecón también clasificó, se metió, es la primera vez que Lecón clasifica también en estas instancias. Felicidades y saludos para Cristian Ibarra y para Enrique, sus dos dirigentes. Bien, entonces, por la gente de Lecón. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. ¿La tapa o no la tapa el portero? Claro que sí. Claro que sí. él fue el héroe, el portero, porque si de donde hacían ese gol, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Quizás clasificado a Santiago. Iba a salir un poco enojado Andrés Martínez, dirigente del equipo de Santiago. Pero bueno, cosas del fútbol. También se quejaba un poco el arbitraje, pero repito, a veces cuando los resultados no salen. José Solís, bonito gol este, ¿no? A ver, vamos a ver. Qué facilidad, bueno, toda la licencia también para poder patear, ¿no? Claro, Julio Camacho es este. El anterior era José Solís que marcaba la primera de Lecón y esta segunda de Lecón la marcaba Julio Camacho. Para los señores árbitros, tienen que estar más atentos en esto, sí, cuando pasen información de los goles. Ellos son quienes toman las incidencias. Bayron, hable con los muchachos. Tenemos que nombrar correctamente aquí a los jugadores y a veces pasan en desorden los goles. Hay que ponerse pilas en eso. Aquí estaba el empate ya de del equipo de Santiago, jugador Adrián Ruiz. Y cerramos con el partido entre Juve y Rayo Vicentino. Partido para el olvido. Voy a hablar de Juve. Voy a hablar de Juve, un equipo que supo responder al torneo y que tiene la palabra de comprometer. De comprometerse. No puede ser posible que en un partido en vivo no te presentes con tu equipo completo. No. No se puede. No se puede hacer eso. Y esto lo decimos para que el resto de los equipos tengan en cuenta y en consideración que el espectáculo se debe mantener siempre. Así es. Mario Bustos marcaba la primera de Rayo Vicentino y ahora lo vemos a Humberto Carriel que marcaba el empate y se venía la golea de Juve. Rayo Vicentino tiene goleas muy interesantes. Muy interesantes. Este chico Asensio. Pero de ahí muchachos para la próxima a mejorar ciertos detalles. Bien por la gente de Juve. Se dio hasta tiempo para que juegue el Prezi. Ahí lo veíamos al Prezi a Diego que después salió fundido pero igual se dio el lujo de jugar con su equipo y ganar. Bien por él. Ahí veíamos el gol anterior también de Humberto Carriel. Humberto Carriel de Juve va a tener un triplete aquí. Ese gol de descuento lo marcaba para Rayo Vicentino el jugador José Peralta. De ahí Rayo Vicentino obviamente incompleto y ya complicado poder dar guerra. No. Ya era imposible. Ya ya empezabas a dar muchas licencias y cuando haces el gesto de hasta aquí no más Humberto Carriel lo veíamos nuevamente marcado a la tercera en su cuenta personal aquí ya sin jugadores sin nada de marca y es cuando ya le dices a tu rival ya es feo ganar así ya es feo ganar así listo por último sabes que da un poco de pelea pero ganarlo de en ese contexto digo dejemos ahí el partido muchacho Luisinho Velasco Luisinho marcaba ahí la la cuarta para el equipo de Juve Moisés Novoa el quinto y hasta aquí perdí la cuenta ya y ojo con el tiempo Fred recién eran siete minutos del primer tiempo segundo tiempo perdón siete minutos y iban cinco goles a dos ya ahí habían bajado totalmente los brazos a los jugadores Luisinho Velasco esto tampoco tenía que ver hecho no me gusta cuando la gente ya era ya tipo en este momento pero también se presta pues no la situación también no te da para más se conversaba con el dirigente de Rayo y tienen que haber mejoras o no podrán continuar y no por ser malos ni mucho menos es por ellos por nosotros es un torneo que tiene mucha repercusión y este tipo de cosas no se pueden dar que lo empañan a ellos y a nosotros bien entonces ahí está ahí Novoa marcaba la última el 7 por 2 que le daba su clasificación con 15 puntos 18 puntos si no me equivoco tabla de posiciones del grupo D con Juve primero con 18 puntos y más 11 goles a favor Chavales segundo con 3 y más 5 tercero Speedy con 2 y más 3 cuarto L con 11 y más 5 en quinto lugar ADF con 11 y más 12 quedó por gol diferencia en sexto lugar Santiago FC con 9 y más 1 si ganaba Santiago entraba Santiago en sexto lugar LDBR con 3 puntos y menos 10 y en último lugar Rayo Centino con 1 punto y menos 17 bien señores pregúntale a la producción si tenemos las llaves de los planejamentos de octavos o lo mencionamos nosotros octavos de final atención tomen la foto lo que usted necesite saber Siam versus Chavales Copa versus PDD programado ese partido la mitad versus el cuadro de CTE partidazo y Leones Negros versus LCOM también lo tenemos a KK UFC versus Compudage partidazo a la naranja mecánica contra el equipo de forma a KK versus TFC y Eléctricos versus Juve la va a tener dura Eléctricos todos las van a tener buen partido este de acá Eléctricos con Juve muy lindo partido Kline David Tutti uff que buenos partidos tendremos en octavos de final todavía hay que esperar yo sé que algunos quieren ver un Leones Negros con Copa por qué no ya jugaron en su momento en fase de grupo lo terminó ganando Leones Negros o por qué no un cacao frente a la mitad bueno ya veremos ya veremos estos son los octavos de final de la Amateur League UCSQ cuarto de Libra es el compacto que hemos presentado el día de hoy Fred Molina así es mi querido Kaiser los esperamos la próxima semana para traerles todas las noticias de los clasificados a los cuartos de final será hasta la próxima pasen muy bien y recuerden nuestras redes sociales a lo que Instagram Amateur League úsense que con todos los detalles de todos los torneos que se están realizando con el fútbol amateur quienes salen a la calle Axel Mosquera Fred Molina será hasta la próxima